hola hola buenos días mi gente hermosa lo mismo de siempre verdad deseándole lo mejor de la vida que todos hayan anochecido con bien y amanecido con bien hoy me voy a hacer unas ricas mojarritas doradas con una salsa pero salsa en la mocajete aquí tengo mis sacos para las mojarras y aquí tengo mis jitomatitos tengo mis jitomatitos que voy a asar porque la voy a hacer mocajete no va a ser inglesa ni va a ser peruana ni va a ser japonesa japonesa ahora va a ser este sacita de mocajete como japonesa voy a mandar unos saluditos por ahí a ver quién es el suertudo quiero mandar los saluditos a amary garay un fuerte abrazo a mi hijo charly mi hijo nicasio mi hijo francisco y mi hijo miguel ángel que ve mi video también también quiero mandar salud a melio orozco a marita yañez a maris a maris a maris lópez chávez también mi chula un abrazote para cada uno de ustedes y un besote para ahora ustedes que ya saben como iba mi barra para mi señora bella doña lucy no maría de la luz para maría de la luz para mi chula agustina para mis ojitos verdes normas altibañes también saludos y bendiciones para cada uno saludos para maría cruz lupita cruz que todos ven mis videos saludos para mi chula nejoya rodríguez para mi tío guti para mi prima azotera para mi prima isidra para mi prima petra mi gente que les dije yo lo que estaba enfermita todavía está en el hospital ayer me avisaron que todavía estaba en el hospital mi prima está mala del corazón ayúdenme a hacer oración por ella por favor porque cuando no tiene una cosa tiene otra y tiene otra al igual que yo verdad pero así es la vida a veces está muy bien y a veces está muy mal pero bueno he aprendido mucho de ustedes familia linda que me han enseñado a echarle ganas a no caer pero he aprendido mucho de ustedes muchas gracias por ese cariño ese apoyo que me brindan y por este y por mirar mis videos que me apoyan mucho que día a día los que vean mis videos muchas gracias aquí tengo mis mojaditas así de para mi salsa aquí tengo mis mojaditas bien tapaditas miren ya con sal lo que si va a hacer a mi niño es una sardina una sardina pero vinieron las mojadas y me compre 3 kilitos allí está la mojada a 70 el kilo mi gente a 70 el kilo pero bueno no voy a quedar con las ganas verdad mientras salga vida salud y tantito dinero hay que comprarse uno como quiera el mundo hay que quieras para que está guardando uno hay que comer y no hay que estar tratando de estomago por estar guardando yo que pido por eso no tengo porque me gusta comer ya lo que está acá yo a mis mojarras hasta acá le echo agua al aceite que estén bien quemaditos bien quemaditos para que agarre buen sabor voy a lavar mi mocajetito porque hoy llevo falta a ver bueno ya mis mis ají mis ají ya están quemaditos mis ají ellos me están asando vamos a empezar porque tengo el el pion con mucha amor me gustó me gustó me ha llevado varias quejadas y se ve que la viente pero donde está bien está sin mucho hermano que va a haber manchado el hielo es que está acá hija me gustó pero con los pechillos no tienen nada no no me lo voy a enseñar tuve que estar a moler mi sartita para alzar vamos a comer muy rico pero la venta de hoy no no se le puse la venta no se le puse la venta en el cuarto, vean Juanito como está de chiqueado Juanito, mira gota de lluvia, como está llegando Juanito, porque quiere el celular y le digo que estoy grabando, que se espere, que se espere, está chido y chido el niño, Juanito ahorita que acá vamos a grabar, espérate ¿te esperas poquito? ¿te esperas? ¿sí? ándale pues ya mi morita ya está dorando, miren, ahí tienen los tacos todos quemados, pero que van a dar un sabor muy rico ya me lo están mis tomatitos también, porque quiero hacer una salgita picosísima miren, el chile le voy a echar yo, y le voy a agregar este ajito, y nada más le voy a echar un algo para que no sepa mucho ajito, miren, que está bonita como dice mi chito, mi papi, tengo mala suerte, ayer el chile, ahorita me viene a los mugarros y que se me queda hierro allá dentro de los aceites, pero tengo muy mala suerte, pero gracias a Dios que ayer no me cayó aquí en mis ojos ahora anda de nuevo look, nuevo peinado, hecho por su nieta Alondra es que muere, a ver, a ver a ella, está enseñando pierna y nada me lo hizo mija, ya no me hizo la culpa mi nieta, ella me lo hizo, me peinó como viejita ya no está aimuita, yo soy polo todavía a ver a mamá quizá ven cuidado hola any general holahy donde recomendar Saludos a quién? A mi queridos charles a mi queridos charles a vanigarais y Probleme y a mi hermano charlí a todos a todas las familias están haciendo la ensalada y el agua fresca yo me molesta ya está en mi y huele ajo y aquí estoy haciendo la salzita bien picosita se ocupa mucha cosa aquí para poderlo moler ahora no queremos que esté ahora de mano suerte ya no, ya pasan, son las 10.40 las 10.43 arriba, para atrás de madre, por favor donde está esta donde las mojarras suya ni arriba, para atrás de las mojarras a ver la leche va a poner de nuevo a ver de acá a ver de acá eh, se cae no, ya es no, ya es pero no, ya es lo que nos da a ver es eso es es La que me ha quedado hecho mentira, le digo que al huevón ya corrió yo la cara, al huevón era el más temprano y ya va a correr el otro. Ahí está mi guachita echándose una naranja con manzana, hija. Como dice el nairo, papi, ya, ¿cómo es el nairo de la mesa, jale, hija? ¿Puedo subir? No le subas, no le subas, no le subas. ¿Ya, Juanito, qué quieres, Juanito? Comer. ¿Qué hiciste de qué hacer? Porque es así. A ver, mírame. ¿Qué hiciste de qué hacer? A ver, dime. Toqué, de todo, todo. ¡Ay, sí! ¿Eso hiciste? No, no, no. Ah, no, luego. Ya tengo aquí la salsita, miren. Ya está la salsita ahí. ¡Miren, todo y no, miren! No, espérate. ¡Estoy lindo! Y aquí tengo limón, jitomate y cebolla, ¿eh? Pero les digo que ya están bien puestos ya porque quieren comer, miren. ¿Qué quieres comer, guache? Ya está. Pusimos el ventilador porque hoy amaneció mucha mosca. Hoy hemos todo tapado, pero como quiera hay mucha mosca. ¡Oysa! ¡Oysa! ¡Oh, sácalas! Miren, ya están comiéndole niños. Yo no. Son los primeros. Con su agüita fresca. Con su chile. Mis cachetones, por ahí están como están. Tapen el chile, tápame eso. Tápame eso, gualo. Tápame eso. Tapa todo eso ahí. Juanito, gracias a siempre la amusta del señor. Ya están comiendo, mis niños. ¡Miren, mamita! Ven, papi, ven. Le voy a echar un tajito de sal, ¿eh? Ay, papi, está muy picosa. A ver. A ver, Paco, enséñense, al favor. Ponlo ahí. No, ponlo ahí en el taco de tu plato. Abre el taco para verlo. Quieres, te quita la mano. Viene el taco de sal, que se va a echar, manito. A usted le gusta mucho lo picoso. Igual a la abuelita, ¿eh, papi? Ay, qué rico. Ay, mírame. Píchalo. A ver, mami. Está rico, papá. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Yo ya voy a terminar. Esas ya son las últimas. Mientras mis niños comen, ya estuvo dorando mojadas. Ya acabamos con mi hija al último. Ya me agarró la pala, mija, miren. Ya me agarró. Están mojaditas doraditas. Venga, se les comparto de mí, santa comidita. Que Dios nos va a socorrido esta linda mañana. En todo mi corazón los invito. Les comparto de mí almuerzo. Para la comida, a ver qué hacemos. Dios dirá. Bueno, ya estoy comiendo así, miren. Venga, se gusta. Vamos a gozar. Yo fui la última porque me... Mojados. Ya todos comieron, miren. Ya están comiendo, ya comieron todo. Juegos todavía se lleva con una mojada. Ajá. Y me va a escondiéndose. No, no está aquí, juega, ya. ¿No te vas a esconder allá, miren? No. No te van a querer por mentiroso. Sí, siento, está aquí. ¿Tú te vas a decir que no? La mentira, la gente no dice a tu mentira, no me voy a saber. ¿Qué está? ¿Tú quieres que me va a tomar y ahí está acosado? A ver. Dime. Ay, ya me está querido. No, no está querido. Dime, ¿ya estoy comiendo? No, no veo, no veo. Dime, ya hay una y la otra. Dime, ya no me la voy a tratar de comer. Tiene harto, juez. Ah, sí, bueno también. Muy rica mi salsita, ¿eh? Bien picocita. Dime, ya no puedo. Shhh, drogas. Les comparto de mí, mojarrita de mentira. Dime, drogas. Dime, drogas. Saben que los quiero mucho. Mi gente, aquí seguimos. Ya la ve todos mis trastes. Miren, ahorita los voy a acomodar. Ya la ve todos mis trastes. O sea los voy a acomodar Y aquí se los voy a dejar que los acomoden mis niños cuando vengan Porque ya no alcanzo para colgarlos Mira Más aún tengo Más aún tengo de acuerdo con mis trastes Aquí sí alcanzo, aquí sí Aquí sí, pero hasta allá arriba no Y lista para Hacer mi comidita Porque para la comida voy a hacer Un rico chile de ciruguela Un chile de ciruguela que lo tengo ya listo Porque hoy es vigilia Ciruguelas nuevas de este año ya Ya las tengo cociditas ahí Con poquitos frijoles que me sobraron aquí Este, con eso vamos a A este, ¿cómo se dice? Acompañar ¿Sí? Ahí tengo, ahorita estoy sola, sola, sola Hoy se fue mi hija con su niño, así que será su casa Y pues me voy a poner yo a Arreglar mis trastes Y ya este Y a guisar ¿Sí? A ver si ya viene mi niña para que me grave Pero no creo que venga ahorita Sabe con su mamá Sabemos que hoy es vigilia, ¿verdad? Mi gente linda Pero no es Dicen que no es malo lo que entra Sino lo que sale de la boca de uno Eso es lo malo Pero por eso no lo hacemos, ¿verdad? ¿Quién no hablamos de quién? Es rara la persona que no habla de otra persona Sí va, es cierto, es la pura verdad Pues para la comida Yo voy a hacer un paladar ¿Qué te vas a hacer? La gala que yo te voy a ir a... Aún está todo el cielo, ¿no? Para la comida me voy a hacer Un chilito de ciruguela Un chilito de ciruguela Y un poquito de frijoles Que me sobraron de ayer Yo mucho costumo los chiles Porque a mí me gustan mucho los picosos Me voy a echar esos Y esos poquitos más Deja un poquito de ciruguelos Y aquí Aquí tengo mis frijoles que me sobraron Fueron todos los que me sobraron Porque mi niño y mi niño Llegaron la tarde a comer Y les gustó Como dice un piquito de gallo Comieron bien rico Y pues con eso nos vamos a Con eso les voy a comer a mi niño Y yo utilizo la ciruguela Ya tengo aquí mi cebollita Y quiero para los frijoles Y para el chile Mitad para Para los frijoles Y para la mitad para el chile Les voy a decir algo Pero se me quedó bien Allá salud para Ventura Ángeles Palacios Para Dora Orqueda Para Noemí Creo Noemí para Carriol No, Noemí no me acuerdo Saludos para Saludos para Miriam Marcia Rodríguez Espero que estéis bien chulas Para Marquita Cruz también Álvarez también No, Noemí Morro Una parada Pidija Una parada Esa zona Oja Uja Trudid Africa Dalá Bro datos Pan Uja Yo le voy a echar un ajo, miren Un ajito No voy a hacer saldo a vinagre Le voy a echar un ajito Y le voy a hacer el chile de cocuela Me voy a dañar el chile Aquí están mis chiles, miren Pues que lo voy a echar yo Son partidos a la mitad Me voy a hacer tu ajito a la mitad, miren Que se vean yo luego Ahí lo tengo Le voy a echar la palita de miel Un saludo también para Mireia Andrade También Para Miri de Fortuna Para este Para Miri de Fortuna Que ya nos Ya nos escucha por ahí Mi chula Para Susana Campuzano También ella sí Sí me concreta Susana Campuzano Saludos y bendiciones Para cada uno de ustedes Saben que los quiero mucho Ah pues le dije a mi hija La mañana que me peinaron Le digo Peineme mi hija Pues no creo que a mí se la deña Hasta acá arriba Me hizo un molote ahí Pero por eso había Huesuda, placa Así me veía Más placa todavía Tiene 55 años Es joven ¿No la viviente? No me toca Si no se ve Prende la cama De hecho es la misma Agüita de las ciguelas No les debe Mejor Y la misma Agüita de las ciguelas Este chile Va a estar Pero bien rico Ya la voy a molar Ciguelita Ya Haces para acá Haces para acá Haces para acá Se duro Dando Ya 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 tiene huequitos Le gusta hacer nuevas Ahorita de este año Me acuerdo que antes Mi gente Mi mamá nos hacía este Chile de ciguelas ¿Quién comió? Chile de ciguelas Nada de un poco Con los cajetes Sin guisar Muy rico Así mismo hacía El chile de mango También Me pudo Los cajetes Ay Ya sentía Muy sabroso Pero ahora Ya los guisamos Aquí va Si se mira Vamos a comer Más sabroso Aquí un rico Primeramente Dios Vamos a pagar La mano Más sabroso Bien rico Pero yo Lo voy A guisar Esta vaina Ya se puede comer Mami Pero Mi hermano Yonate No le gusta Lo picoso A mi hermano Yonate No le gusta Lo picoso Ya comete Los picores O sea Muy fácil Mija Pues si Verdad Pues si Si no le gusta Lo que toco Eléctrico Más salita ¿No? Esas aquí Las cosas Ricas Son buenas Para te puede llenar Más rápido Te puede llenar Más rápido Más rápido Yo le voy a echar Aquí la cebolla Para este Para después Echar el chilito Miren Le voy a echar La cebollita Está caliente La cebolla No hay más Antibani ya sabes como guisar aquí en el cigüera, nomas le echas puro ajo hija si lo quieres guisado, guisado y si no, por eso lo puedes comer así, sin guisar aquí le eche ajo y cebollita eh ahora voy a mirar el cigüelito que tengo acá tengo otra poca de agüita sí 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 un dels Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Las tomandetas están mucho más sabrosas. Bien ricos tomandetas. Son poquitos, rigolitos. Gracias. 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 Gracias.